¡Suscríbete al canal! La cotización de monedas, cómo está abriendo en este momento el tipo de cambio en las casas de cambio. Vamos a tener la placa ya para tener cómo está arrancando el dólar sobre todo, que es lo que más siempre estamos pendientes. A ver si podemos compartir con la audiencia. El dólar, el real, tenemos al dólar a 6.900 en guaraníes en la compra, 6.950 en la venta. El real está en la compra a 1.300 guaraníes, 1.305 en la venta, a 1.335. El peso argentino está a 31 en la compra, 36 en la venta. Y el euro está a la compra a 7.680 en la compra, en la venta a 8.100 guaraníes. También el precio de las materias primas, cómo está abriendo el día de hoy. Vamos a mirar cómo se encuentra la soja, que abre hoy a 616 dólares. El precio por tonelada, perdiendo 10 dólares. El trigo abre en positivo, ganando 20 dólares. Mucha fluctuación estamos viendo en los mercados. 388 dólares el precio por tonelada del trigo y el arroz a 290 dólares el precio por tonelada, con una leve variación negativa de menos 0,29 centavos de dólar. En cuanto a la importación, el precio del barril, el petróleo BWTI, está a 106 dólares el precio por barril, ganando 10 dólares el día de hoy. Una cifra altísima realmente la que estamos observando del precio del barril del petróleo BWTI. Mercado de valores, cómo está el mercado de valores de Asunción. Tenemos datos actualizados a enero, que nos proporcionaba la bolsa de valores, que nos mostraba que en lo que tiene que ver con acciones o compra-venta de acciones, tuvimos operaciones por valor de 46.630 millones de guaraníes. La casa de bolsa que estuvo más activa en enero fue valores con el 87% del total de las operaciones. One Asset en segundo lugar con 6.67 y en tercer lugar Cadiem con el 2.95% del total de las operaciones de acciones en el mercado de bolsa de valores. Rápidamente ahora vamos al análisis del día. Muy bien, y en el análisis del día vamos a ver los datos de inflación. ¿Se acuerdan que estuvimos conversando también ya en estos días sobre el impacto inflacionario que estamos observando? Vamos a mirar los datos que publicaba el Banco Central del Paraguay. Esto es lo que tenemos de enero a febrero. Fíjense ustedes, 43% aumentaron los precios de las hortalizas, un 14.6% de las frutas frescas y los combustibles, que ya vienen acumulando del año pasado un 40%. Ahora hay un 10.8% más de aumento de precios de los combustibles. Otros también rubros que tuvieron bastante aumento, el nivel medio secundario, aquellos que van al colegio secundario en colegios privados, un aumento del 6.4%, nivel primario 6.2%. Preescolar, 6% también aumentaron los precios de la escolaridad para los niveles de preescolar y otros gastos de transporte privados, 5%. 4% también aumentaron los costos de los seguros, embutidos, carnes conservadas y otros derivados en un 4.4%, entre los principales aumentos que se vieron de enero a febrero. Lo que más bajó, precio de la carne de cerdo, bajó 3.5%, otras comidas también semi-preparadas, 2.7%, carne vacuna bajó 1%, huevo 1.6% y queso 0.3% según los datos del Banco Central del Paraguay. Tenemos también la siguiente placa que nos muestra entonces el acumulado. Podemos ver entonces que en febrero tuvimos una variación del 1.4% en lo que tiene que ver con la inflación. Con esto, lo siguiente que está marcado en rojo, 2.8%, es lo que ya acumulamos al cierre del primer bimestre. Hay que recordar que antes, por ejemplo, teníamos tasas de inflación anual de 3%. Imagínense ustedes que en dos meses nada más ya llegamos a casi 3%, una inflación bastante fuerte, importante la que estamos teniendo. Y si anualizamos, tomamos de febrero del año pasado a febrero de este año, la inflación acumulada o interanual vendría siendo de 9.3% según el Banco Central del Paraguay. Breve pausa y a la vuelta. Ya estamos con la entrevista del día. Hoy hablamos del mundo de los seguros, cómo están las aseguradoras, cómo está la venta de primas de seguro, cómo están las renovaciones, cómo está la siniestralidad y la cobertura que están ofreciendo las empresas aseguradoras. Hoy conversamos a la vuelta de la posa. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante. El ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris. Todo un banco. Subtitulado por Jnkoil. 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 Enamorate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optas por lo mejor. Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable Llamar a línea baja o preguntar por WhatsApp qué día es mi turno era lo más fastidioso para mí Soy Ariel Duarte y hace cuatro años estoy trabajando para que reservar un turno sea lo más fácil del mundo Ahí nace Agendia, un alivio para muchísima gente que busca organizar su día a día En cuanto a actividades que requieren turnos En Electrovan Saeka nos reinventamos desde hace 13 años Para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes Electrovan, mejorando tu calidad de vida Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible Para convertir tus ahorros en inversión Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas Que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo Teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes Conformados por bonos públicos y privados Así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades Accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abre tu cuenta Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión Sociedad Anónima Muy bien, dedicamos el Conocer Económico por el canal Cinco Días Estamos viendo en la mano de la gente Siempre durante el programa hacemos un pequeño viaje al exterior Ayer estábamos mirando imágenes de Nueva York Hoy estamos mirando la ciudad de Madrid, la capital de España Fíjense ustedes, un día lluvioso, fresco, están teniendo los paraguayos Hay que recordar que son más de 170.000 paraguayos que viven en España Y la gran mayoría está radicado en Madrid Entonces, para aquellos que han podido visitar la Madre Padre Esta hermosa ciudad española Acá tenemos algunas imágenes en vivo y en directo Que es lo que nos están reportando también las cámaras de webcam Que tienen entonces en España Y estamos viendo entonces calles de Madrid Cómo está el día de hoy Día lluvioso por la capital española Vamos ahora a nuestra entrevista del día Hoy vamos a hablar del mundo de los seguros Las aseguradoras El año pasado habíamos, cerca de fin de año Habíamos hablado con Antonio Bacaro De cómo estaban haciendo un poco un balance De cómo estaba el sector de los seguros Con algunas preocupaciones Con algunos efectos todavía de la pandemia Bueno, hay que recordar siempre que En el sector asegurador Ellos arrancan su año a partir de mitad de año O sea, en junio Arrancan, ellos cierran y arrancan también Un nuevo año fiscal Entonces, a partir de ahí Bueno, ya tenemos como más de seis meses De ejercicio de este nuevo periodo Y por eso está hoy con nosotros Antonio Bacaro, el presidente de la Asociación de Aseguradoras Para hablar de cómo está evolucionando El sector de las aseguradoras ¿Cómo te va, don Antonio? Buenos días Muy buenos días, Samuel Un gusto estar contigo Y con tu amable audiencia Siempre es un gusto venir a compartir contigo Las características y peculiaridades Del mercado asegurador para Ubal Así es Y bueno, vamos a... Le voy a pedir a los amigos de control también A los compañeros si nos pueden poner Estuvimos haciendo un sondeo Así como siempre hacemos a la hora del programa Y le estábamos preguntando a la gente Bueno, si tiene algún tipo de seguro Y qué tipo de seguro es el que tiene Entonces, ahí está la pregunta Dice, ¿Tenés algún tipo de seguro? Solamente de automóvil Que obviamente es el gran negocio Digamos, el 35% Seguro de vida más automóvil Nos dice el 20% El que tiene completo seguro de vida Auto y de casa Digamos, como lo básico El 10% Y ninguno Y ahí es donde hay que crecer 35% De gente que todavía No tiene ningún tipo de cobertura ¿Verdad? Esta es la realidad Que ustedes notan En el mercado hoy día Don Antonio Sí Esta es la realidad El seguro de automóviles Está aproximadamente En un 43% Del mix total de producción Los seguros de accidentes personales Vida O de vida colectivo Específico Cuando hablamos de vida En nuestro mercado Siempre estamos hablando A un producto Que va adicionado A un instrumento financiero A un producto financiero Exacto Estamos hablando De cancelación de deudas Fundamentalmente Pero en los seguros de vida Con ahorros Jubilaciones no lo tenemos A manejar el IPS Está menos del 1% Menos del 0,5% O sea Hay muchísimo por hacer Entre lo asegurado Y lo asegurable Muchísimo por hacer En ese campo De lo que corresponde a vida O sea Ahí para poner un ejemplo Cuando yo hablo De tengo un seguro de vida Es porque tomé En la gran mayoría Un crédito Y el crédito Venía ligado con Porque eso me llegó a pasar Incluso me decía Incluso la gente del banco Si vos tomas el crédito Te podemos mejorar La tasa Si tomes un seguro de vida Que te ofrece Tal compañía O hay veces Una compañía Que está ligada También con La propia entidad Bueno Es una realidad ¿Verdad? En esos casos ¿Dónde aparece el seguro de vida? Así mismo Ese es el concepto Cuando hablamos de vida Estamos hablando Hablando de vida De ese tipo de cobertura Es un seguro de vida Cancelación de deuda Que va normalmente Atado a un A un A un producto financiero Eso tuvo un auge fundamental Estamos hablando De un 16% Ya actualmente En el mix de cartera Porque tengo entendido Que inclusive Hay algún tipo de exigencia De la compañía De la compañía De la compañía De la compañía Si la mayoría De la institución Es financiera Y ya empiezan Otros actores Económicos A considerar Este seguro Por ejemplo Los electrodomésticos O otro tipo De ventas Financiados Ya están considerando El seguro De cancelación De vida Entonces Hablamos de ese seguro El seguro de auto Como bien sale La encuesta Está en el 43% Del proceso O sea El producto En donde la gente Cae en mayor Con mayor rapidez En el riesgo De lo que Uno compra un automóvil Y prácticamente No sale a la calle Si no tiene un seguro Tiene una mayor Conciencia de riesgo Esa conciencia Es lo que nosotros Tenemos que Llevar a otros Ámbitos de la vida Es decir La salud La vida mismo Los bienes Que tan difícil Uno consigue En el transcurso De su vida Como la casa Y otros tipos De riesgo Que están En la Expuestos A la La acción Diario Tuyo Entonces Abrir Ampliar la conciencia A la gente En cuanto a esa evaluación De los riesgos Que existen En eso estamos Estamos trabajando La idea Dentro de la Del plan Estatológico De la asociación Está Entrar inclusive En algún tipo De conversación Y convenio Con el ministerio De educación De manera que En algún En alguna Malla curricular De la escuela Inclusive O del colegio Podamos De alguna manera Tener alguna Semanita O algún tema Específico En donde vaya Despertando La conciencia De la De la población En cuanto a la Administración De su vida Normalmente Uno reacciona O administra Riesgo Positiva O activa O negativamente Entonces Es importante Que la población Entienda Que hay toda Una industria Especializada En la administración De este tipo De riesgos De manera Que vos no Asumas lo tuyo Sino traslade Y no es mucho Dinero Eso es lo importante Que son Importes muy Pequeños En función A lo que uno Está previendo Así que Ese es un Un trabajo Que estamos Realizando Y esperemos Que de aquí a un tiempo Cuando volvamos A tener una Entrevista Como esta La experiencia De los consumidores Sea diferente Así mismo Y creemos Que de alguna Manera La realidad Hoy nos muestra Que tenemos Un mercado Mucho más grande Hay muchos Más actores Hay mucha más gente También consciente De la necesidad De tener un seguro Algo hemos mejorado En los últimos años Algo se ha desarrollado Y creo que Falta más educación Ahora ¿Por qué En los últimos balances Eso te voy Un poco ya A los datos Hubo un aumento Estaba mirando Según el último reporte De la superintendencia De seguros De un 32% En la siniestralidad ¿A qué se dio esto? Hubo más accidentes De tránsito Hubo más incendios Hubo más requerimiento De vida ¿Por dónde viene Este aumento Tan fuerte Que tuvimos De mitad del año pasado Ahora A estos primeros meses De este año Don Antonio Sí Vamos primero Por el rumbo De automóviles Que es el que Mayor incidencia tiene Bueno Tenemos un análisis Preliminar Con relación A esta Al motivo Por el cual Genera este aumento En la siniestralidad Debemos aceptar Que en el momento De la pandemia Mucha gente Que tenía posibilidad Inclusive No lo tenía Y se esforzó Por conseguir Un medio De movilidad O sea Conseguir Por una cuestión De seguridad Por una cuestión De un montón De situaciones Entonces aumentó Considerablemente El tema De la exposición De riesgo A través De nuevas Unidades En circulación También Hay muchas personas Que han quedado Sin trabajo Formal Y han direccionado Su gestión A través de la Plataforma De autos De autos De alquiler Ya sea Algunas de esas Plataformas Que existen En el mercado Eso hizo Que una persona Normal Haya invertido En un auto Normal En buen sentido De la palabra Haya invertido En un automóvil Como una fuente De trabajo El famoso Move Uber Todo esto Para entendernos Así mismo Entonces Eso generó Un aumento Considerable En la circulación De estas unidades Eso expone Mayor Exponencialmente Los riesgos Agregándole Un detalle Importante Que recién Ahora Estamos reaccionando En nuestra Infraestructura El acceso Sur Por ejemplo Ahora se está Construyendo Esto que va A facilitar Muchísimo Entonces Eso hace Que la exposición De riesgos Sea mucho Mayor ¿Cuál es la Concepuencia De esos Mayores siniestros Lo que hace Que disparen La siniestralidad En automóviles Fundamentalmente Luego tenemos Otro aporte Importante En la siniestralidad Que fueron Los accidentes Personales Y vías Provenientes De todo El proceso De la pandemia Eso Hizo disparar Estamos hablando En accidentes Personales Estamos hablando De un 295% En vida Colectiva Estamos hablando De un 106% En auto Estamos hablando De un 26.8% Más o menos El aumento Que hizo Que se disparen Otro elemento Importante Fue Las coberturas Agrícolas El fuerte impacto Que tuvimos Por la sequía Hizo Que Toda la Estructura De las Pólizas De agro Sufieran Fuertes Esto Importante Aclarar A la audiencia De que Tiene Una gran Participación De los Reaseguradores Pero aún así La porción Que nos Corresponde A nosotros Hizo Que la Siniestralidad Global Tuviese Este aumento Que nos Estás Mencionando Que se yo Y puede Hay otros Otros rubros Que han participado Han tenido También aumento En la Siniestralidad Pero en un Porcentaje Menor Yo creo Que estos Rubros Fueron Los que Mayores Impactaron En la Siniestralidad Estos Resultados O este Aumento De la Siniestralidad Es lo Que responde A también Los números De utilidades Con los que Están Cerrando Hasta ahora Si Es Consecuencia La misma Es El único Con flecha Obviamente Aumentan Tus gastos Tienes Que dar Más Cobertura Obviamente Bajan Tus ganancias Así Mismo Porque Hay que Reconocer Si bien Es cierto Todas Las cifras De la Industria Todas Están Andando Positivos Todavía Estamos Inclusive Aumentando Ese Porcentaje De Margen Positivo La Parte De Producción Por ejemplo Ya estamos Recuperando Un nivel De De No Todavía Con la Intensidad Que necesita Para cubrir La siniestralidad Que estás Hablando Hemos Tenido Un Cierto Crecimiento En Prima Que no Es Suficiente Para Cubrir La alta Siniestralidad Que es Esto Que estábamos Hablando En el Crecimiento De Prima Estamos Hablando A diciembre Al 31 De Diciembre Estamos Hablando De un Crecimiento Del 9.8 Por Está Por Encima Un Poco De Nuestra Meta Objetivo Que teníamos Dentro De la Planificación Del Mercado Para Este Ejercicio Que estábamos Hablando Nosotros En Una Previsión Del 8 Por Ciento Al Primer Semestre El Ejercicio Como bien Lo Explicaste Porque Cerramos De Julio A Junio A Mitad De Ejercicio Estamos En Un Crecimiento En Primaje Correspondiente A Un 9.8 Por Ciento Aproximadamente Una Diferencia 1.8 Con Relación A Nuestra Meta Objetivo Los Informes Que Tenemos Nos Da Una Perspectiva Un Poco Alentadora Si bien Cierto La Palabra Y El Concepto Que Engloba Todo Es La Incertidumbre Las Últimas Cifras Que Nos Dio El Gobierno Nacional Que Si bien Es Cierto En Febrero Tuvimos Una Diminución Creo Que Del 1.8 La Rato De Fiscal En La Suma A Febrero En Comparación Al Ejercicio Pasado Estamos En Un 3.3 Más Menos De Aumento En La Recaudación Fiscal Eso Nos Permite Tener Una Visión De Que La Economía Se Está Acomodando Nuevamente En Término De Su Gestión Y Como Sabes Samuel Y Como Sabe La Audiencia La Industria Seguro Tiene Una Simbiosis Perfecta Con Relación A La Macro Economía O A La Gestión Económica De Un País Entonces Estamos Con Incertidumbre Si bien Es Cierto Pero Estamos Con Expectativa Positiva Hablaste De Un Crecimiento En Las Primas Más O Menos 9% 9,8% Aproximadamente Y Para El Cierre Del Ejercicio Que Vendría A Ser En Junio ¿A Cuánto Están Estimando Que Podrían Cerrar? Bueno Nuestra Estimación Estaba Alrededor Del 8% Pero Ahora Ya En El Primer Semestro Estamos En Un 9,8% Yo Creo Que Estaríamos No Estaríamos Muy Lejos De Esto Estaríamos Entre Un 10 A 12 Por De Crecimiento Si Todo Va Como Nos Están Avisorando Las Cifras Que Nos Están Facilitando Nuestras Autoridades Entonces Si Todo Esto Funciona De Esta Manera Si Tener Un Está Preocupando Con Fuertes Porque Este Resultado Va a Generar Una Reacción En Cadena Si La Soja Sale Muy Mal Coste Que Está Aquí Parando Más O Menos Con El Tema Del Precio Pero Si Sale Muy Mal No Solamente La Cobertura De Agro Va a Tener Incomendiente Sino Eso Va Generar Una Retro En Cadena Que Podría Llevarnos A Una Situación También Complicada En Los Otros Ries Este Crecimiento Del 9% Está Muy Sostenido Todavía Con El Tema Automóviles O Hay Otros Rubros También Que Están Mejorando Si Hay Otros Rubros Que Muy Buen Punto Automóvil Tiene Un Crecimiento Normal Está Fuertemente Impactado También Por Accidentes Personales Tuvo Un Crecimiento Importante La Parte De Transporte También Está Teniendo Un Aumento Si Bien Tiene Cierto Transporte Tiene Muy Poca Participación En El MIS Total Pero Es Una De Las Secciones Que Creció También Tenemos Un Crecimiento En Lo Que Llamamos Nuestros Riesgos Varios Que Son La Acumulación De Otros Riesgos Está Teniendo Una Participación También Hay Muchas Coberturas Que Están Teniendo Una Perspectiva De Crecimiento ¿Qué Cambió En El Negocio Hablábamos El año Pasado La Incursión De Compañías De Seguro Vinculados A Bancos Hay Grandes Bancos Líderes Del Mercado Que Entraron En El Mercado Del Seguro ¿Les Cambió En Algo En Estos Primeros Meses Todavía No Se Nota La Presencia De Ellos Recuerdo Que Había Una Preocupación Que Iban A Hablar También Con Superintendencia Sobre Cómo Ligan Ciertos Productos Jugadores Muy Importante Siempre La Idea Es De La Libre Competencia Si hay Libre Competencia Si hay Libre Oferta Si hay Libre Una Amplitud De Posibilidades Al Asegurador Más Bien Yo Siempre Digo Que La Competencia Genera Siempre Una Una Cuestión Positiva Nos Estira Nos Obliga A Que Mejoremos Una Serie De Situaciones Son Jugadores Importantes Tienen Un Importantes Que Pueden Pero Si Si hay Si la Autoridad De Control O Ellos Mismo En Su Gestión Respetan La Libre Competencia La Libre Oferta Yo Creo Que Lo Vamos A Administrar Va A Cambiar Por Supuesto Va A Cambiar Importantemente Porque Son Jugadores Importantes Pero Nos Va A Obligar También A Mejor En Todos Los Otros Aspectos De Manera Que A Traverse Del Servicio ¿No Cambió Mucho La Torta De Participación O Todavía Bueno La Mayoría De Ellos Están En Proceso De Instalación De Consolidación Veremos Ya En El Siguiente Ejercicio O De Aquí A Dos Tres Años Si Hay Verdad Al Movimiento Fuerte Por Ahora Como Bien Lo Estás Diciendo La Situación Normal De Una Gestión Pero Todavía Sin Generar Un Claro Yo tengo Una Experiencia Mucho Más Como Cliente Porque Soy Cliente También De Dos Compañías De Seguro Y No Sé Si Mi 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 Comportamiento Normal De Los De Los Demás Clientes Pero Cuando Yo Tengo Una Buena Experiencia Con Una Empresa Porque Tuve Un Accidente Y Me Respondieron Bien O Algún Percance En Casa Y Hubo Una Cobertura Que Me Cubrió Y Siento El Valor De Eso Yo Me Caso Con Esa Empresa A Mí En Mi Caso De De E Hice Las Renovaciones De Mi Seguro Sin Problemas Firmamos Y Renové Todos Mis Contratos Porque La Experiencia Creo Que Es El Valor Más Fuerte Que Tiene El Cliente Cuando Le Salió Bien Ya No Quiere Cambiarse Porque Viste Que Mucho Papeleo Es Volver A Renegociar Y Cuando Tuviste Una Buena Experiencia Y Por Más Que Hay Ves Por Una Cuestión Normal Se Ajusten Un Poco Las Todo Consumidor De La Experiencia Es Fundamental Nosotros La Industria Por Eso Inclusive Muy Motivado Desde La Asociación Estamos Y Como Todo Negocio El Centro Es El Claro Entonces Nuestro Caso Con Más Razón Está Basado Mucho En Confianza Si bien Es Cierto Hoy En Día Toda La Parte Digital Nos Permite Hacer Evaluaciones También Técnicas De Una Empresa Pero Este Tipo De Experiencia En Los Que Convalían Que El Producto Que Uno Can Quirió Verdaderamente Prodeje Sus Bienes Entonces Esa Experiencia Es Muy Fuerte Porque Estamos Hablando De La Protección De Mis Es Fuerzos Personales Entonces Es Correcto Inclusive Normalmente Hay Un Ajuste Automático Si Hay Un Sin Hijo Porque Estamos Hablando Nosotros La Industria Los Operadores Que Lo Que Hacen Administran Una Masa Que Es De Los Asegurados Esa Es La Gestión De La Compañía De Seguro Entonces También Hay Que Ajustar Si Desequilibra La Ecuación Entonces Es Correcto Lo Que Estás Diciendo Que En Un Momento Dado Se Ajustan Se Pueden Ajustar La Prima Pero Esa Experiencia Vivida Que Hace Que Me Pueda La Seguridad De Que Mis Bienes Y En De Romper Salvo Que Que Sean Muy Grandes Las Presiones Que Puedan Generar Estos Estas Empresas Que Mencionaste Se Va A Dar Eso Normalmente Totalmente O sea Que Vamos A Compartir En Servicio Si Por Eso Yo Digo Que Si Bien Es Cierto Pueden Entrar Grandes Jugadores Pero A Mi Particularmente No Me Cambiaría Nada Porque La Experiencia Que Tengo Me Gusta Y Cuando Ocurrió Alguna Desgracia Pero Cuando Lo Necesité Fue Muy Buena Por lo Menos Con Las Empresas Con La Que Trabajo La Pregunta Es Ahora Hablaste Del Tema Agro Este Es Un Año Difícil Para El Sector Campo Se Estimaba En El Caso De La Soja Una Cosecha De Más De 10 Millones De Toneladas Algunos Hablan De Que Estaríamos Más Por Menos Por La Mitad 5 Millones Con Suerte Alcanzaríamos Eso Genera Toda Una Reacción En Cadena En El Sector Productivo Que Invierte Siempre Que Que Hace Compra De Vehículos De Maquinaria Que Eso También Tienen Cobertura De Alguna Forma Podría Haberse Compensado Con Estos Valores Hoy Mostrábamos 600 Dólares La Tonelada De La Soja De Repente Como Que Es Como Un Colchón Vendo Menos En Cantidad Pero Compenso Con Mayor Precio En Ese Análisis Que Tanto Puede Llegar A Impactar Este Año Difícil Para El Sector Del Campo En El Sector De Los Seguros Puede Afectar Fundamentalmente Porque Por Lo Que Habías Mencionado No Solamente Desde El Punto De La Cobertura Del Agro Sino Las Consecuencias Que Pueda Generar Un Año Muy Malo El Punto De Vista De Producción Aunque Bien Lo Estás Diciendo Tenemos Cierto Alivio De Tranquilidad Que Los Precios Más O Menos Están Equilibrando Quizás No Genere Lo Que Contestidumbre Con Relación A Inflación Que En Cierta Manera Nos Preocupa También Nosotros No Estamos Acostumbrados A Amanecer Una Economía Inflacionaria No Estamos Acostumbrados Es Nuestras Variaciones De Precio De Prima Normalmente Se dan Por Lo Que Habías Comentado Algún Tipo De Acostumbrado Que Pueda Ocurrir En Mi Cobertura Pero No Estamos Acostumbrados A Hacer Un Ajuste General Por Una Cuestión Inflacionaria Hasta Ahora En Mi Vida Profesional No Tuve Es Inconveniente Que Nuestros Hermanos Argentinos Por Es En Es En Otros Mercados Entonces También Existe Una Preocupación De Nuestra Parte Si Se Llega A Dar Un Espiral Inflacionario Porque Nos Obligaría A Tener Otro Tipo De Altitud En Nuestras Cifras Y No Tenemos Mecanismos Actuales Por La Farta De Práctica Porque Nunca Hubo Necesidad Entonces Es Una Preocupación Adicional También La Posibilidad De Que Se Pueda Disparar El Dólar En Cuanto A Su Cotización Frente Al Guaraní También Es Una Preocupación Adicional A Lo Que Habías Mencionado Porque Todos Nuestros Insumos Están Dados En Dólares Porque La Mayor Son Repuestos Importados O Insumos De Reparación Importados Y Podría Generar Algún Tipo De Desbalance En La Ecuación Que Tendríamos Que Ir Pensando Tendríamos Que Ir Estructurando Algún Tipo De Estrategia Que Nos Permita Mantener El Mercado Y De Alguna Manera Corregir Esas Desviaciones Totalmente Y Ahí Pongo Un Ejemplo Siguiendo Mi Experiencia Hace Un Año Y Medio Había Tenido Un Accidente Con El Vehículo Y Este Bueno Cuando Fue a Reparación Como El Vehículo Es Nuevo Tuvieron Que Traer De La Fábrica De Brasil Trajeron Los Faros Y La Parte De Frente Porque Eso Obviamente No Había Acá Ese Tipo De Cosas Es Lo Que Después Hace Que Se Encarezca También El Valor De La Prima Entonces Es Totalmente Comprensible Sobre todo Ahora Con Una Cuestión De Tipo De Cambio Y Que Complica Bastante Una Última Consulta Tengo Antonio Sé Que Les Preocupaba Mucho A ustedes Estas Compañías De Seguro Ilegales O No Reconocidas Por La Superintendencia Que Tomó Algunas Medidas Hace Unos Días Otro Comunicado También Que Lanzaron Un Poco En Negro Hasta Ahora Si Es Una Preocupación Que Siempre Tuvimos Esto Es De Larga Data La Super La Superintendencia De Seguro Yo Creo Que En Buena Gestión Por Lo Menos Alerta A La Sociedad Ver Los Consumidores Pero Es Que Tienen Que Intervenir Porque Si Se Da Una Alerta Es Como Que Igual Siguen Operando Por Más De Que No Estén Legalmente Constituida Para Hacerlo Si En Algunos Casos Creo Que En Un Caso Específico La Asociación Llegó A La Corte Suprema Pero Es Difícil No Hay Da La Impresión De Que En La Evaluación De Inconvenientes Que Tenemos Es Lo Más Grande Entonces Esa Esa Impresión Que Tengo Porque No Hay Una Acción Hay Solamente Un Aviso Una Comunicación Pero No Hay Una Acción Efectiva De Cerrar O Ese Tipo De Para Poner Como Un Ejemplo Imagínate Que Abrimos Un Hospital Privado Con Médicos Que No Están Recibidos Que No Tienen Ninguna Licencia Del Ministerio De Salud O Abrimos Un Banco Decimos Banco Y No Está Reconocido Por El Banco Central Y Nadie Audita En El Banco Central Las Cuentas De Esa Entidad Eso Mismo Está Pasando En El Seguro Hay Empresas Con El Cartel Con Promoción Incluso Pero Que No Están Reconocidos Por El Banco Central Inclusive La 827 La Ley Que Nos Rige Del Año 96 Tiene Un Concepto Muy Importante Que Dice Aquellos Equipar Aquellas Gestiones O Aquellas Acciones O Aquellos Negocios Equiparados A La Industria Al Seguro O sea Pueden Incorporar Entonces Fundamentalmente Es una Conpetencia Desleal Porque No Tienen Control No Tienen Reservas No Tienen Un Montón De Cosas Y Se Pueden Manejar Por Supuesto Precios Muy Diferenciados Entonces Si Es Una Preocupación Estamos Trabajando La Señora Superintendente Es Una Persona Muy Conocida Del Mercado Es La Gran Ventaja Que Tenemos Actualmente Que Nuestra Autoridad Es Del Sector Entonces Conocen La Problemática Del Sector Y Estamos Trabajando En Ese Sentido Con Ella Para Ver Que Podemos Hacer La 827 Generó Un Espacio Muy Importante Inclusive Somos Ejemplo Para Otras Normativas Que Es El Consejo Consultivo Del Seguro Donde Estamos Representados Las Compañías De Seguro Los Agentes Productores Un Factor Importantísimo También En El Negocio Los Agentes Productores Y También Los Guidadores De Cine Es Un Espacio Si bien Es Cierto No Es Vinculante Pero Es Consultivo Y Por Ley Todas Las Cuestiones De Carácter General Debe Escuchar El Parecer Del Consejo Eso No Permite Tener Una Actividad Muy Efectiva Entre Los Controladores Y Los Controlados Porque Al Fin Y Acabo Somos Nosotros Después Lo Que Vamos A Aplicar La Norma Entonces Con Muy Buen Tino Se Hizo Ese Espacio Y La Superintendencia Tiene Muy Buena Relación Con El Mercado Y Eso Hace Que Podamos Discutir Corregir Ponernos De Acuerdo Y Eso Es Muy Válido Para Ser Muy Efectivo Y Dentro De Ese Ambiente Estamos Trabajando Con Relación A Esta A Través De Estas Gestiones Es Un Paso Veremos Después Si Podemos Convertir Eso En Acciones Totalmente El Mundo De Los Seguros Es Realmente Apasionante Podríamos Hablar Acá Hasta Las Once Porque Hay Demasiados Temas Pero Igual Te Agradezco Que Hayas Venido Hoy La Pandemia Gracias A Dios Ya Nos está Permitiendo Por lo Menos Ahora Descansar Un Poco Y Poder Tener Este Tipo De Charlas Llamas Presencial Que Antes Lo Teníamos De Forma Virtual Así Que Muchas Gracias Antonio Por Estar Con Nosotros No Samuel Los Agradecidos Somos Nosotros Dentro De Este Programa Tan Importante Que Tiene Que Llega Mucha Gente Siempre Le Da Espacio A La Industrial Seguro Entonces Eso Es Verdaderamente Importante Para Generar Esto Que Dijimos La Conciencia De Así Que Los Agradecidos Somos Nosotros Y Cuando Ustedes Deseen La Asociación Está Al Servicio Muchas Gracias Antonio Bacaro Presidente De La Asociación De Aseguradora De Paraguay Conversando Con Nosotros Hoy Aquí En Monitor Económico Hacemos Una Breve Pausa La Vuelta Ya Venimos Con La Parte Final del programa Hacemos 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 A Todos Nos Cuesta Ganar El Dinero Por Eso Entendemos El Valor De Cuidarlo Hoy Más Que Nunca Creemos Que Es Fundamental Elegir Las Cosas Que Nos Gusta Hacer Y Para Poder Hacer Siempre Un Poco Más Hay Algo Que Es Muy Importante El Ahorro El Ahorro Es Pagar Menos Cuando Podés Hacer Es Aprovechar Descuentos Y Promociones Para Que Siempre Puedas Hacer Lo Que Queres Hacer Porque La Vida Es Hoy Y También Mañana Vení A Sudameris Disfruta Todos Los Beneficios Que Tenemos Para Vos Y Convertite En Un Artista Del Ahorro Sudameris Todo Un Banco Un De Un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora ya hace rato estábamos con imágenes de la ciudad de Madrid, donde es las 2 de la tarde. En lo que estamos observando ahora son imágenes de Nueva York, allá son las 9 de la mañana, vamos a actualizar el tiempo, 4 grados, bastante fresca está. Entonces la jornada en la capital del mundo le dicen, en Nueva York, la ciudad en Estados Unidos, 4 grados la temperatura, el Times Square es lo que estamos viendo en este momento. La ciudad de Nueva York, entonces este es el movimiento que estamos observando en esa localidad de Estados Unidos. Vamos ahora rápidamente a nuestro monitor global, ya que estamos mirando ciudades del mundo y hoy queremos ver la variación de los estratos sociales. Fíjense en este dato, variación de la participación por estrato social al cierre del 2020 y cómo la pandemia afectó a los estratos bajos, medios y altos. En el caso de los estratos bajos aumentaron casi un 4.5%, aumentaron las personas en condición de estrato bajo o pobre, en lo que fue justamente la pandemia. Estratos medios cayó más o menos casi un 5% y estratos altos también hubo una disminución de cerca del 1% según este dato. de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, que nos compara a nosotros con los diferentes países. El país que tuvo mayor aumento de pobreza o de personas en el estrato bajo fue obviamente Perú, que está ahí al lado nuestro, casi un 15%. En el caso de Argentina, fíjense ustedes al otro extremo, más del 5%, casi un 6% de aumento también de los estratos bajos, según este informe que dio a conocer la Cepal en estos días. Antes de despedirnos, te recordamos que puedes hacer que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia. La experiencia de Onco Working Café, siguiendo las medidas sanitarias. Este espacio está abierto en la terraza del Paseo de la Galería, en el acceso principal del Paseo de la Galería, ubicado justamente en ese lugar. De 8 de la mañana a 19.30 horas podés visitar este espacio, podés reservar también tu lugar a través del 0-985-188-188. Este es un co-working café para crear, conectar y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También te recordamos que podés tener internet contigo, cobertura, velocidad y una monstruosa cantidad de gigas, entretenimiento, disfrutar todo el deporte, tus programas y personajes favoritos. Tener Tigo Money también es tener coberturas de tu cuenta al día y hacer giros cuando lo necesites. Por eso mucho más tener Tigo te conviene. Conectate de punta a punta con la mayor experiencia en todo el Paraguay y disfruta de todos los beneficios de tener todo contigo. Y antes de despedirnos, nos vamos con el bloque de ¿Sabías qué? Hoy vamos a hablar, ya anticipándonos a lo que va a ser el Día de la Mujer, que va a ser el próximo martes. Entonces, vamos con este video que es muy interesante. ¿Cuál es la realidad de las mujeres en el mundo laboral? Tenemos un video interactivo súper interesante que nos muestra cómo está, no solamente el caso Paraguay, sino también cómo está toda América Latina en lo que tiene que ver con la incursión laboral de las mujeres. Con esto nos despedimos, deseando que tengan un buen resto del día. Será hasta mañana. ¿Sabías que en los años 60, solo un 20% de las mujeres adultas en América Latina y el Caribe trabajaban o buscaban trabajo activamente? La buena noticia es que esto ha cambiado. Hoy en día, la cifra alcanza un 58%. Este avance ha sido enorme y debemos celebrarlo. Pero los retos persisten. La región sigue teniendo uno de los contrastes más grandes del mundo entre el número de hombres y mujeres que trabajan y que buscan trabajo activamente. Y sí, cuando se trata de hombres y mujeres con hijos menores de 5 años, esta brecha se dispara. Esto ocurre porque las mujeres dedican más del doble de horas no remuneradas a responsabilidades domésticas y de cuidado que sus pares masculinos. Además, esta diferencia varía de un país a otro. Por ejemplo, mientras que en Guatemala trabajan y buscan trabajo activamente el 39% de las mujeres y en El Salvador el 48%, en Perú y Uruguay las cifras alcanzan casi el 70%. ¿Y qué ocurre con aquellas mujeres que sí logran un espacio en el mercado de trabajo? ¿En qué trabajan? ¿Cuáles son sus condiciones laborales? La respuesta más probable es que están concentradas en trabajos de peor calidad, de baja remuneración y posiblemente informales. Las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral van más allá de la participación. ¿Sabías que, incluso cuando tienen el mismo nivel educativo, las mujeres en la región ganan entre un 5% y un 30% menos que los hombres? Y aunque hoy en día más mujeres que hombres se gradúan de carreras terciarias y universitarias, los hombres siguen dominando las áreas de trabajo en las que normalmente se encuentran los salarios más altos. ¿Dónde se encuentran esos trabajos? Hablamos de las carreras CETIM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, donde las mujeres representan menos de un tercio de los graduados en la región. Otro reto que enfrentan las mujeres de la región es el llamado Techo de Cristal, un término que describe las barreras formales e informales que limitan el avance de las mujeres a posiciones de poder en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Sabías que, en América Latina, apenas el 20% de los cargos de alta gerencia en administración pública son ocupados por mujeres? Y en la empresa privada, las mujeres representan menos del 10% de las juntas directivas. Ahora bien, el futuro puede transformar este panorama. Muchos se preguntan qué pasará con los humanos ante la amenaza de que el uso de robots e inteligencia artificial permeará en todos los sectores y ocupaciones. Desafortunadamente, la baja participación de mujeres en campos de estudio y trabajos relacionados a las carreras CETIM añade más incertidumbre a esta amenaza. Al no tener una presencia prominente en estos campos, las mujeres no están desarrollando habilidades requeridas para implementar y usar tecnología, precisamente las habilidades más relacionadas con los trabajos del futuro. Pero, ¿por qué no verlo de manera positiva? La transformación digital no tiene que ser una amenaza. El futuro también puede crear nuevas oportunidades de trabajo para las mujeres que requerirán capacidades que las máquinas aún no pueden igualar. ¿Cómo podemos impulsar el cambio? Descúbrelo en nuestra serie sobre el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe. ¡Gracias!